Música Amanece tan pronto Las glorias, matria querida Mallorca, give me all the potion Somos costeros, alias novela La Cantabria fraternal Castilla-La Mancha es un gran lugar Y no podéis rechitar, cuidado amigos Yo no soy enidia, soy tu bicochito Pero tengo todo lo que tiene delito Un beso y una flor Un te quiero y una gata Por el alma quiero toda mi esperadura Es muy moderno Yo fui la Bertolina y no me pasa Mi tierra es la Rioja Lo soy de Madrid Ser siete Murcia Que hermosa es Música 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 Música